Lo que estamos viendo aquí es un análisis de las últimas 24 horas de la tendencia global Ya me cansé Este programa nos ayuda a identificar cuáles son las cuentas automatizadas y cuáles son las cuentas reales Entonces podemos ver y de una manera comprobar si bots están atacando o no al trending topic mundial Ya me cansé o si es producto de la falta de mensajes Hemos visto que van ya 4 millones de mensajes en Ya me cansé Estas protuberancias de aquí verdes suelen ser de bots Ahorita que termine de procesar el programa vamos a averiguar si realmente son o no Vemos aquí la cantidad de mensajes Es un montón de información aquí Y sí, aquí a primera vista aparecen unas características propias de los bots Los bots cómo se identifican porque los bots no generan figuras orgánicas Si se dan cuenta aquí la conversación es multicolor Hay varias personas aquí compartiendo Pero estas personas Que puede ser que no lo sean Ahorita vamos a ver Ahora que termine el análisis No están interactando con nadie Ya terminó Entonces vamos a aplicarle aquí un filtro Y vamos a Y vamos a descubrir Si realmente hay un ataque de bots o si no lo hay Entonces vemos aquí El hashtag Ya me cansé Con acento Sin acento Y aquí tenemos Una figura extraña Aunque no corresponde A una conversación real Entonces vamos a A separarlo Es un poco complicado Explicar cómo Cómo funciona esto Pero Esto que vemos aquí Son relaciones Entre cuentas de Twitter Miren aquí hay unos bots Estos son unos Que están retuiteando Entre sí Vamos a Tratar de descubrir Quiénes son Para conocer Qué están tuiteando Y por qué tienen Este comportamiento Así Vamos aquí A la previsualización Para ver Cómo es que está Funcionando esto Y vamos a descubrir A nuestros enemigos De la conversación Libre Vamos a ver Quiénes están Detrás de este ataque De bots He estado detectando Un ataque mucho más Virulento Hacia El hashtag You're tired Correcto Correcto Estas cuentas de aquí Son bots Son Parece ser que son miles Vamos a tratar De desenmarañar La madeja Cómo es que funciona Que nos bajen Los trending topics Bueno pues Impulsan hashtags Este Que no tienen nada Que ver con Ya me cansé Si se dan cuenta Este lado Está la gente real Son conversaciones Multicolor De personas Que no Este Que no tienen Una forma Cuadrada O automatizada Como es gente Platicando entre sí Pues está conversando Entre sí Aquí también hay Unas formas Un tanto extrañas Entonces esto es Como una Esto es como una Manifestación realmente Gente que está Platicando entre sí Que se conecta Y De este otro lado Vemos Cuentas que no se conectan Con nada Sino entre Entre sí mismas Formando aquí Un tumor ¿No? Aquí hay otro tumor Con Gracias Chespirito ¿No? ¿Con quién más Están Impulsando? ¿No? Gracias Chespirito Está ahí ¿Quién más Está? Empezó diciembre Y No praying Si yo fuera ¿No? Esos Training Topics Que están ahí Están quitando Impulso A A nuestro Training Topic Ya me cansé Entonces No son cualquier Este Digamos que cualquier cosa Entonces vamos a analizar El Training Topic De Just Tired To Que es este de aquí Vamos a crear Un nuevo gráfico ¿No? Para Para analizarlo Porque este es el que más Me ha sorprendido La cantidad de ataques Que tiene Es Normalmente virulento Yo no había visto algo así Desde la visita de Obama A México En febrero De este año Y vamos a A colorear Esta Esta cosa Los colores nos indican Nos ayudan a saber Este Cuantos bots hay Cuantos no los hay ¿No? Vamos a aplicar aquí Un poquito de magia Ahí están los bots Son este tumorzote Que ven aquí Vamos a pedir Que apare Bueno Vamos a analizar Bien la estructura ¿No? Para no hacer afirmaciones Y Vamos a Poner Quien es quien Listo Aquí están Aquí hay una Aglomeración De bots Que son Mucho más Que la gente Que está tuiteando Y el ataque A Just Tired To Está afectando Ya me cansé Los bots No necesariamente Tienen que atacar A ya me cansé Entonces Vamos a analizar Este El Training Topic De Ya me cansé Le vamos a agregar Estos bots ¿No? Porque Estamos viendo Que hay una Hay una Hay una relación Que está afectando El Training Topic ¿No? Entonces vamos a Agregárselos Para encontrarse Ahí una Correlación ¿No? Para poder hacer Una afirmación Este Lo añadimos Aquí al gráfico Podemos aplicar Los filtros ¿No? Esto lo pueden Este estudio Este análisis Lo pueden Volver a replicar Quienes conozcan La teoría de las redes Y utilizan Estos softwares Son softwares Muy sofisticados ¿No? Que nos permiten Analizar la conversación Con este Hemos venido Denunciando Los bots Este En repetidas ocasiones ¿No? Y Vamos allá Aquí están Los coloreados Aquí está El Tomorzote Pero vamos a Vamos a hacerlo bien ¿No? Vamos a demostrarle Al mundo Como en México Están utilizando Técnicas Muy sofisticadas Para silenciar Nuestras voces ¿No? Que esto es Totalmente inaudito ¿No? Ni siquiera en China Existen este tipo De cosas Ni siquiera en Turquía Y menciono a Turquía Y a China Porque Son los países Que han invertido Mucho Incluso en cortar Internet Como pasó en Turquía A nosotros Solamente falta Que nos corten Internet ¿No? Si desaparecen Estudiantes Con temas Están desapareciendo Training Topics ¿No? Pero Por eso es importante Aquí está El tumor Es importante Pues no dejar De utilizar El Training Topic Este Ya me cansé Aunque nos quieran callar Si lo quitan De las redes Si nos quitan Internet Pues lo llevamos A las calles ¿No? Nos ponemos camisetas Hacemos todo Lo que sea necesario Para poder hacer Este La difusión ¿No? Hacia el mundo De lo que pasa En México Es común ¿No? Aquí ya estamos viendo Cómo está saliendo La luz Este tumor ¿Por qué son tan poderosos Estos tumores ¿No? El de Chespirito Este Este no es un tumor Parece Pero no lo es Porque tiene interacciones ¿No? Pero este Este enorme Este amarillo Son los que están afectando Ya me cansé Y aunque haya Cientos de miles De personas Tuiteando Ya me cansé Estos tumores Son los que Afectan la conversación Esto solamente Se logra ¿No? Con Decenas y decenas De miles de bots Aproximadamente Unos 50 mil Este Ya hemos documentado En el pasado Grupos Hasta 24 mil O 27 mil Bots ¿No? En el caso De la visita a Obama Salieron con todo ¿No? Para evitar que salieran Trenitopics de protesta Y pues bueno Aquí ya está terminando El proceso Esta Esta software Y Vamos a A visualizarlo ¿No? Y Tadam Para Ponerlo en términos Un poco más Este Más cercanos Más coloquiales Este tumor Que está afectando A justa Para que no sea visible En Estados Unidos En México Está infectando ¿No? Allá me cansé Entonces lo está arrastrando Con ayuda De otros Trenitopics ¿No? Que ya lo sabemos Relatado Entonces Esto es Una manera De tecnofascismo Es una manera De silenciar Obviamente Hay que explicar Más cosas ¿No? De esto Porque esto es una evidencia Técnica ¿No? Y científica De cómo están aplicando La censura Y el silenciamiento En redes sociales Así es que No dejes de tuitear ¿No? Continúa Un hashtag Es más Que un hashtag Es hacer visible Lo que pasa en México ¿No? Entonces Pues Espero que esto sirva de algo Hay que investigar más